Muy buenas tardes a los señores honorables magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, a su presidente, el doctor Michael Moreno, muy honrado de estar aquí. Yo debo confesar, soy venezolano, primera vez en mi vida que estoy aquí, y creo que es una falta a mí, pero les agradezco mucho que es la primera vez que haya estado acá, haya sido con los máximos representantes del tribunal, y lamento mucho que la primera vez que haya estado acá sea en esta ocasión tan dolorosa. Les agradezco a los señores excelentísimos representantes, embajadores del cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, a nuestros viceministros y por supuesto al personal de trabajadores del Tribunal Supremo de Justicia, a quienes doy un abrazo solidario, mis respetos. Realmente han sido ustedes sujetos de un ataque criminal, terrorista, inaceptable, y yo creo que ustedes tienen el derecho humano de la tranquilidad y de la paz. Y aquí estamos nosotros para luchar, para que ustedes como trabajadores y todos los venezolanos, todos, sin distinción, tengamos el derecho a la paz. Saludo también a los señores representantes del medio de comunicación social. Esta visita para mí es muy importante, porque yo quiero que los señores excelentísimos representantes, embajadores de otros países acá, vean lo que realmente ocurrió. Nos hemos dado un recorrido muy corto por las instalaciones del Tribunal, donde vieron como cuatro granadas de guerra explotaron en distintos sectores o áreas del edificio, de las instalaciones, hicieron daños en algunas ventanas o partes del edificio, también explotaron cerca de la entrada del Tribunal, pero lo importante es que en medio, hoy no se ve, se puede percibir, pero no se ve, eso ocurrió cuando estaban trabajadores de esta institución comprando, trabajando, había un procedimiento, un evento de venta de comida para los trabajadores cerca, había niños en una escuela a 50 metros estudiando, niños de un preescolar, preescolar quiere decir, de 7 años hacia abajo, entre 2 meses y 7 años, estaban ahí haciendo su vida normal, había un edificio, hay un edificio de viviendas residenciales, sus familias viviendo, haciendo su vida normal, y de repente pasa un señor en un helicóptero y tira cuatro granadas. Eso es inaceptable, eso es barbarismo, eso es anti-civilizatorio, eso es condenable en todas partes del mundo. Eso, yo siento dolor y vergüenza, eso no puede pasar en Venezuela, y tenemos que hacer todo lo posible por capturar a los responsables, hacerlos pagar por su crimen y que esto nunca más se repita. Pero por eso mismo quiero que ustedes vean y sientan la magnitud del crimen cometido y lo que hubiera podido ocurrir si hubiera tenido éxito en su intención criminal y terrorista. Es un acto de guerra, un crimen de guerra, no un acto de guerra, un crimen de guerra contra civiles. Dispararon contra el edificio, no nada más granadas, porque lo que se ven son los efectos de las granadas, que son los más duraderos, pero hubo disparos contra el edificio y los magistrados del tribunal estaban en plena sesión. Las oficinas estaban en pleno funcionamiento, los trabajadores estaban en las partes internas y externas, el público y vieron el tráfico normal de la avenida también estaba funcionando y una concentración de niños que estaban, según sus padres, cuidados, ¿verdad?, por la institución, mientras ellos trabajaban, estuvieron en riesgo de ser asesinados por un criminal porque desde el aire, usando instalaciones y herramientas del Estado, porque es helicóptero del Estado, abusando de la responsabilidad que el propio Estado le dio porque es un funcionario del Estado, que juró prometer a la nación venezolana y a su pueblo y él violó su juramento. Todo eso ocurrió hace tres días y lo que yo quiero denunciar acá, señores embajadores, es que hay toda una campaña para ocultarlo. Yo les voy a pasar, y ustedes hagan esfuerzo también, pero yo les voy a pasar una copia de cómo ha sido presentado este hecho en los medios nacionales y en los medios internacionales. Hay periódicos venezolanos que han presentado este hecho cometido por un buzo y filántropo. Lo presentan así, un buzo y filántropo, voló por arriba del tribunal y hizo un acto político en nombre de la libertad. Eso es lo que se está presentando, mucha gente. En el exterior, las grandes cadenas corporativas, mediáticas, han dicho que, extrañamente, hubo un helicóptero protestando por la libertad y que hay unas granadas que nadie sabe muy bien que las tiró, pero que el hombre es un rambo, realmente es un militar molesto por la dictadura, que lo que significa esto, más que el crimen, es que la dictadura se está partiendo y los militares están desmoralizados y que esto es un signo de que en cualquier momento va a haber un golpe militar en Venezuela. Ha habido embajadas y representantes de gobiernos extranjeros que han dicho que condenan la violencia de todas las partes. Entiéndase bien, lo único que han dicho es que condenamos la violencia de todas las partes. O sea, ni siquiera se refieren a este hecho en particular como un hecho atroz, sino lo equiparan a cualquier otra cosa que haya pasado en la calle el mismo día. Es un abuso de la confianza del público internacional, un abuso del poder de los medios, realmente una atrocidad mediática también. Y está ocurriendo en este instante. Quieren usar eso contra el pueblo venezolano en el exterior y en el interior. Y también quiero que vean que cuando decimos que hay una guerra mediática, un acto de hostilidad contra nuestro pueblo, eso es la mejor expresión. Vean cómo una atrocidad es presentada en los medios y cómo en el exterior la gente entiende, bueno, ¿qué es lo más importante que pasó aquí? Que las fuerzas militares venezolanas se están partiendo, que el gobierno de Maduro cae esta tarde y que va a haber un golpe militar esta noche. Eso es lo que ellos presentan. Pero yo quiero que ustedes vean la realidad. Ahí vieron un pueblo afuera, normalmente trabajando en un tráfico normal, bullicioso, en una ciudad funcionando con sus negocios abiertos, sus instituciones trabajando. Este es un país que no está en guerra. Ningún psicópata va a ponernos en guerra. Ningún psicópata robando un aparato, un helicóptero del Estado va a quebrar nuestras instituciones. Venezuela es mucho más grande, mucho más fuerte, mucho más sólida. Por favor, entiendan la magnitud de lo que se está haciendo contra Venezuela. Reporten a sus capitales la realidad. Hay muchas cosas por criticar, pero esto es para condenar. Esto no es para criticar al gobierno o a las víctimas. Esto es para condenar una atrocidad que se cometió y que está siendo protegida y amparada por medios nacionales, por medios internacionales. Esta es la prueba más fehaciente de cómo se manipula la realidad en Venezuela. También veas quiénes son los factores dentro de Venezuela que amparan, protegen y son cómplices de estos criminales. Este no es el modo de resolver nuestros problemas. Nuestros problemas se resuelven hablando, votando, protestando pacíficamente, pero nunca tirándole granadas a niños inocentes, a los magistrados, a los trabajadores, a los transeúntes. Eso es inaceptable. Es más, yo no recuerdo, en verdad no recuerdo, un acto tan atroz en la historia de Venezuela. Una persona desde un helicóptero, un funcionario desde un helicóptero lanzándole granadas a civiles. Yo no recuerdo. A propósito, siendo el objetivo, no fue que se equivocó, no fue que se le cayó, sino a propósito, sin importarle quién moría en el camino. Y ahora pretende ser reivindicado por los medios. En esta guerra, porque realmente lo es, es una guerra mediática, una guerra virtual, no la de la calle. Vean en la calle que no hay nada. En esta guerra psicológica de angustia, de ansiedad, de mentiras, de donde la verdad no importa para nada, yo necesito que ustedes sean testigos de la realidad. En verdad necesito, señores embajadores, que ustedes comprendan lo que ocurre acá y reporten lo que está pasando a sus países. Que sean un canal de verdad, un canal responsable, que ayude a la verdad, ni siquiera al gobierno, que ayude a la verdad. Y que entiendan que los derechos humanos, los venezolanos, necesitan ser protegidos y que nosotros tenemos el deber de protegerlos. Y lo vamos a hacer. Desde ese punto de vista, tres elementos. Un elemento violento interno. Un elemento mediático, corporativo, que manipula y se convierte en un instrumento de agresión contra nuestro pueblo. Y un grupo de gobiernos que ignoran a propósito, fingen ignorar y fingen desconocer la realidad, porque sí la conocen. Pero en público lo hacen a propósito, no pasó nada en Venezuela, es un invento más. Algunos dicen que hasta fue inventado por el gobierno, es una patralla, que nosotros lo hicimos a propósito para que desviáramos la atención de la opinión pública. Ese tipo de barbaridades se siguen diciendo acá. Yo lo que quiero es que ustedes, como representantes de sus pueblos, sientan que si esto pasara en sus pueblos, nosotros fuéramos los primeros en condenarlo. Ni un minuto esperáramos para condenar este hecho si ocurriera en sus países. Y esta atrocidad, de la cual yo me avergüenzo, va a ser corregida. Pero también necesitamos que ustedes reporten a sus capitales la realidad. Y yo le agradezco muchísimo a todos los representantes de los gobiernos que están aquí acreditados, que inmediatamente o en el término de la instancia condenaron este hecho. Y espero que todos ustedes lo hagan, porque realmente, una vez que vean los hechos, esto no tiene otra salida que la condena mundial. Y termino diciendo, reitero mi solidaridad a los trabajadores de esta institución, a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Los encomio por su valentía. Están aquí trabajando. Y Venezuela no la para nadie. Y nosotros vamos a resolver estos problemas con democracia y en paz. Muchas gracias. Declaraciones del actual Ministro para Relaciones Exteriores, Samuel Moncada. Vamos a escuchar parte de la intervención a esta hora del Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno. Gracias por ver el video de testimonio de funcionarios del Tribunal Supremo de Justicia que se encontraban durante la...